¿Qué es lo que se llama Mascotas? Es muy importante entender que las mascotas, al igual que los humanos, cambiamos en la etapa de vida. Y es decir, todas nuestras costumbres, necesidades, tanto fisiológicas como ambientales, van cambiando según las etapas de vida. Cuando un paciente, como regla general, se le considera maduro, en todas las razas es a partir de los 7 años de edad. Es decir, cualquier paciente que tenga más de 7 años, tiene que ir obligatoriamente, cuando menos, una vez al año, a una revisión muy completa con su veterinario. Eso nos va a evitar que algún padecimiento empeore y si todavía no ha sido visible, lo podamos resolver de manera rápida y oportuna. Otra situación es siempre a los pacientes, se les tiene, de esta etapa, se les tiene que dar una alimentación específica para esta edad. Como lo mencioné, las necesidades cambian y tenemos que dar una dieta muy, muy bien definida para la etapa del paciente y las características físicas de él. Y que nunca, por favor, nunca, en esta etapa es muy importante que a la aparición de cualquier trastorno, ya sea de conducta o cualquier signo de enfermedad, atenderlos rápidamente. Los pacientes geriatras no nos dan mucho tiempo para evitar que el padecimiento no se complique. Soy Eduardo Cárdenas Pérez, estudié en la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Medicina Veterinaria. Orgullosamente soy parte de Ospipet. Contamos con diplomado en oftalmología, dermatología, neumología, cardiología y en estudios avanzados en cirugía. Espero contar con su preferencia. Ojalá tengamos la oportunidad de atenderlos. Gracias. Gracias.